Este miércoles la directiva de Monarcas Morelia firmó una alianza estratégica con Joma, la nueva marca deportiva que vestirá a los purépechas a partir de este torneo y hasta los próximos tres años. La marca española Joma Sport fue fundada en 1965 por Fructuoso López y es una firma que viene teniendo una importante presencia internacional que ahora busca presencia en México. El estar ahora con Monarcas es porque consideramos que es uno de los grandes equipos de aquí de México y como Joma es una gran marca también a nivel internacional, queremos también aquí en México estar presentes. Gabriel Saucedo Torres, director general de Monarcas, dijo que lo que les atrajo fue la calidad de la ropa deportiva, pues es de primer nivel. Tienen una idea de expansión que nos atrajo, además de que nos atrajo la calidad del servicio, la calidad de la ropa que es de primer nivel, no le piden ninguna cosa, ninguna marca nueva. El directivo anunció que la ropa estará disponible a un mejor precio y se contemplará el mercado de Estados Unidos donde se tiene una amplia afición. Va a haber distribución en todo el país, principalmente evidentemente aquí en la ciudad de Morelia, pero también abarcando el mercado de Estados Unidos, que es una parte que tenemos que también contemplar toda la afición de monarcas que hay del otro lado de la frontera. Los nuevos uniformes del conjunto michoacano serán presentados una o dos semanas antes de arrancar el torneo de apertura 2013 de la Liga MX. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.